Nosotros no somos corruptos, nosotros investigamos, no dejamos, no encubrimos, no protegemos. Es una tarea, es una prioridad y pilar fundamental de nuestro gobierno de tolerancia, de no tolerar en el tema de corrupción, por tanto esta investigación. Nosotros tenemos problemas de interno, no tenemos, estamos unidos, estamos fortalizados. Piensa que estamos peleados, que estamos en guerra, en movimientos sociales, no. No, más al contrario, estamos impulsando de que la gestión sea más transparente, que haya más gestión en beneficio del pueblo boliviano. Posiblemente haya algunos involucrados que responden a la posesión en algunos ministerios, y eso estamos dando seguimiento, vamos a dar el seguimiento de manera interna y en su momento cuando tengamos de manera objetiva establecido, vamos a poner en conocimiento. Si hay un problema interno, vamos a solucionar internamente, estructuralmente, orgánicamente, dentro de nuestras estructuras políticas que tenemos a nivel nacional.